Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clamado como un espinal Y así va pasando el tiempo Si no tiene hora decirte Lo que a diario voy sintiendo Por timor quizás a oído Muchas que hoy ni te lo quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Que quiero que estén conmigo Como en el final del cuento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Al morir el sol Tras la montaña Una luna triste Te acompaña Ya no hay La pasión Que nació De tu corazón Y que perdonó Y que hoy te espera Junto con mi amor Vuelva 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 ¿Dónde estarás? Desde hace tiempo espero yo oír tu voz. Sentir tu amor y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace sentir que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tu chaleza. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil quería escuchar. La noche fría, sol, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. La noche fría, sol, no brilla más el sol. La noche fría, sol, no brilla más el sol. Gracias por ver el video.